Barack Obama se va de la Casa Blanca, pero con su partida deja marcas no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Su carisma, cercanía con la gente y su forma de hacer política dejaron momentos memorables en los que el primer mandatario afroamericano de Estados Unidos también participó con su familia. Barack y su esposa Michelle dieron emotivos discursos de despedida. Por su parte, el discurso de Barack Obama estuvo cargado de esperanza y le recordó a los estadounidenses que el país es más fuerte que hace ocho años. Obama se va, pero deja entreabierta la posibilidad de un retorno a la política si percibe que los valores medulares de su país están en riesgo. El tratamiento a los inmigrantes es uno de los temas que podrían convencerlo a salir de la discreción a la que generalmente se someten los expresidentes estadounidenses. Adiós Barack Obama.